Y ahora nos vamos al Hospital de la Ciudad General Roca, donde están juntando fondos para equipar la sala de informática. La organización, la fundación que se encarga de esta actividad también trabaja con personas con discapacidad. Hay un roquense que está viviendo en Holanda, que él es deportista, se llama Hernán Barahona. Hernán, a través de las redes, conoce lo que hace Fundación Cano. Nosotros trabajamos con personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social. Empezamos una charla a través de Mels y demás y empezó a conocer a todos los jóvenes. Y ahora justamente Hernán, junto con Denis, quien es otro corredor de Holanda, van a correr en Berlín, que es una maratón muy importante que se hace. Entonces ellos quisieron darle sentido a esta maratón. Entonces la llamaron la maratón de la inclusión, con el objetivo de recaudar dinero y acompañarnos a nosotros a que se pueda desarrollar uno de nuestros proyectos, que es que las personas que asisten a nuestra fundación puedan tener informática. Hoy actualmente contamos con una sola computadora y tenemos 70 estudiantes, de los cuales ese proyecto se ve truncado. Y bueno, con la ayuda de todos, tanto de Argentina, pedimos, tenemos cuentas para que la gente de Argentina nos pueda ir donando lo que sea. Y también los chicos allí en Berlín están haciendo mucha difusión de la campaña y el objetivo es poder equipar las salas de informática. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar? ¿Cómo se contacta con Fundación Cano? Sí, nos pueden escribir a través de las redes y en las redes están posteadas el alias o el CBU, en los cuales la persona puede transferir, que puede ser por mercado pago, también recibimos. Y bueno, la idea es que entre todos podamos lograr cumplir este sueño que es equipar las salas y que las personas con discapacidad tengan acceso a las nuevas tecnologías. ¿A cuántos chicos asisten desde Fundación Cano? En General Roca asisten 50 personas y en Villa Regina tenemos una matrícula que va creciendo rápidamente. Tenemos 25 estudiantes y hace cuatro meses que inauguramos.